Esto sucedió en Alofoque Radio Show. Vamos a seguir con las exclusivas, Santiago Matías, Dr. Nasta. ¿Qué tenemos ahora? Vamos a... Ahora tenemos una llamada, lo tenemos en línea ya. Tenemos a Pablo Pidi. Pablo Pidi. Al expresidiario. Presidiario. Vamos a ver qué nos va a decir Pablo Pidi en esta entrevista que le hicimos desde... Que le vamos a hacer, perdón, oye, mami, ¿qué le hicimos? Que le vamos a hacer desde... ¿Dónde que está él? ¿Dónde que está? Pablo Pidi, ¿dónde que está? En España. En España. Vamos a ver. Hello. Hello, buenas. Hello. Espera, estoy en esta línea que está. Hello. Nos encontramos en la línea telefónica de Europa con el exponente urbano Pablo Pidi, el cual aclarará aquí en Alofoque Radio Show acerca de lo que ocurrió de una supuesta detención que tuvo allá en Europa. Cuéntanos, Pablo. No, muy terrible. No pide de este lado. No, no queda. No puedo que nada. Tranquilo. Tú sabes que la gente siempre está en su chimotero y haciendo su historia. Uno tuvo un control rutinario porque tú sabes que uno anda con este calentón y siempre. Entonces uno de los colega de uno tiene un problema. Ah, ok. Que llevaron para hacer un control rutinario del mundo que ni él ni siquiera él cayó preso. Ok. Y la gente ya está haciendo su historia. Ok. Ok, pero se dice que estuviste detenido. ¿Viste un juez o algo por el estilo? ¿O fuiste, quedaste en libertad ahí mismo? No, eso fue en libertad ahí mismo. Un juicio rápido, ¿me entiendes? Porque aquí en Madrid es moderno. Aquí en Madrid ya hacen un juicio rápido. Ok. Y no se van a hacer contigo de ahí a ahí. Ok. ¿Cuál es tu estatus migratorio, Pablo? ¿Tú estás haciendo papeles? ¿Qué está haciendo Pablo Piri en esa parte? Ven para tu palio. Ya que tú tienes ya dos años en Europa, hermano. No está claro que Pablo Piri hace su diligencia. Pablo Piri no ha frenado todavía porque primero está trabajando en su proyecto se llama El Escocino para frenar con eso. Ok. Pero lo estamos esperando, Pablo. Entonces, eso es una sorpresa para la gente. Cuando la gente vea que uno frene se va a sorprender porque la gente ha hablado tanto que ni se imagina que lo que uno tiene. Yo sabía que uno está entorolado, uno toca para otro lado, uno viaja a Europa entero, pero ellos no se imaginan que lo que uno tiene. Cuando ellos frene yo voy a ver que es lo que es común. Pablo, se dice que se te necesita pronto aquí en la República Dominicana. Que los trabajos que tú estás haciendo en Europa no tienen el mismo sabor que los trabajos que hiciste aquí en Santo Domingo. ¿Algún productor musical de aquí está trabajando contigo en lo inmediato? Claro, claro. La producción que viene nueva de Live Continuous Documental se está trabajando con DJ Plano, con DJ Cama y DJ Kennedy. ¿Qué estoy teniendo? Es algo que viene para la calle, que la gente espero que se lo disfrute y viene pronto de Live Continuous Documental Límita de Edición. Oye, ya para finalizar, una palabra a todo ese público que te extraña aquí en República Dominicana, el público que también quiere ver a Pablo Pidi. Dale, dale una palabra, mi hermano. Yo le quiero decir que yo saben que para lo bueno siempre hay que esperar. Pablo Pidi viene para la calle y me va a romper y quiero mandar un saludito muy especial y muy cordial. ¿A quién? Yo le quiero mucho que es mi mejor amigo de allá del patio. ¿Tú sabes quién es? ¿Quién es? DJ Topo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ay, ay, ay! Bueno, señores, escucharon las declaraciones de Pablo. Gracias, Pablo, que sabemos que es muy tarde allá en España y tienen que irte a acostar. ¡Ay, mi madre! Bueno, vamos a seguir con más del contenido. Esto es A los Foques Radio Show. No se despeguen que el contenido está buenísimo. ¡Sauro! ¡Vamos arriba!